KCO 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 De Zaragoza somos todos, el estilo aragonés, aunque no parezca todo realmente como es, yo me enfado. Tú te enfadas, nueva escuela, vieja escuela, ahora veo tu cabeza por debajo de mi sola, vieja escuela. Tú te refieres a mi abuela, mira una menta de ideas, no me importa lo que seas, sabes que existe alguna diferencia entre muchos grupos de gente y todos ellos diferentes. Nueva y vieja, no existe la diferencia que tú imaginas para separar o dividir mi gente. ¿Tu gente? ¿Te has fijado? Casey O y toda su gente son de Zaragoza.